NoticiasRCN.com Quiero comenzar preguntándole si usted fuese el ministro que tuviera que recibir en este momento con el contexto y la coyuntura internacional, con una recesión técnica en los Estados Unidos, con un contexto de alertas militares entre Estados Unidos y China, con la guerra entre Rusia y Ucrania y por supuesto con las cifras que en el caso de Colombia son positivas, pero hay muchos retos. ¿Usted se sentiría asustado con lo que está viendo en el mundo hoy? Pues imagínese, si no me sentía asustado cuando entré como ministro de Hacienda cuando estábamos enfrentando aquel momento tan crítico, saliendo de una pandemia, con un déficit fiscal alto, una deuda pública alta, con una situación social muy complicada, pues mucho menos me asustaría en este caso. Yo lo que creo es que hay desafíos, como siempre, pero el desafío más importante es el desafío de entender que con crecimiento, sosteniendo de alguna manera el crecimiento en nuestro país, con el recaudo tributario, haciendo un esfuerzo muy cuidadoso con las finanzas públicas, se puede salir adelante. Ministro, usted acaba de tocar el tema de crecimiento, usted se despide con cifras muy positivas, pero hay quienes dicen que esto es más un efecto rebote. ¿Eso es posible? ¿Es posible que ya este año no veamos cifras tan alentadoras y el otro tampoco? Eso lo han dicho desde el 2021 y ya dije, si es un efecto rebote en el 2021, qué buen rebote es, porque comparativamente es el cuarto más grande del mundo. Y en el 2022 seguir hablando de rebote ya suena un poco redundante, la verdad. En el 2022 seremos la economía con la tasa de crecimiento más alta de todos los países de la OCDE. Luego, si el anterior rebote era bueno, este es espectacular. Hablemos de reforma tributaria, ministro, que va a ser la que se va a erradicar el próximo 7 de agosto y entiendo que usted ha decidido mantener prudencia sobre las ideas del próximo gobierno, pero quiero preguntarle de forma general. ¿Es posible que en Colombia se recaude 50 billones de pesos sin grabar en renta a las personas naturales que ganan salarios mensuales de entre 3 y 6 millones de pesos o no? Pues es que ahí me está poniendo a hablar de la reforma tributaria. Yo lo que siento es que lograr 50 billones de recaudo es complicadísimo. Es decir, ya hicimos un esfuerzo, lo hizo mi antecesor, para cerca de 25 billones de pesos y mira lo que generó en la sociedad, tocando IVA claramente. Abrir este espacio a 50 billones es muy complicado. Alguien podrá decir, elimine las extensiones en su totalidad. Resulta que el grueso de las extensiones son en IVA. 75 billones de los 96 son en IVA. Entonces, elimine las otras extensiones, las de renta. Más de la mitad son personas naturales. Entonces, eso significa tocar a las personas naturales. Yo creo que hay que tomar con mucho cuidado esto porque también hay que tener el cuidado de que al final de este ejercicio no terminemos en una reforma tributaria que pueda terminar grabando más al sector privado y con ello, llamémoslo así, dañando la gallina de los huevos de oro, que es la que genera empleo, que es la que genera dinámica productiva, que es la que genera ingresos en la economía. Creo que si se va a hacer un esfuerzo fiscal, pues seguramente será un esfuerzo fiscal que, como entendí al final del camino, ya no será 50 billones en un año, sino que serán 50 billones a lo largo de cuatro años. Ministro, pero yo sí quiero preguntarle por la reforma tributaria porque usted llega al cargo en el momento más caótico para el país. Veníamos de un estallido social tremendo, lo llama el presidente, le entrega el cargo del ministro de Hacienda. La misión principal era sacar adelante la reforma y es una reforma que quizás no es estructural, es más una reforma que buscaba consensos. En ese orden de ideas, hoy en 2022, ¿usted cree que el país sí necesita otra reforma tan rápido? Se lo voy a poner de la siguiente manera. En el marco fiscal anterior, en el año 2021, yo mismo públicamente expresé y fui transparente con la sociedad que se necesitaba en los próximos años una tercera parte del recaudo de la ley de inversión social, que era la reforma tributaria que yo propuse. Que, entre otras, además yo acepto. No es la reforma estructural, no es la que hemos soñado por 15 años que no ha tenido Colombia, pero era la mejor reforma posible en ese momento, dadas las condiciones sociales que estábamos viviendo. En ese marco fiscal, dije, se necesita una tercera parte adicional de lo que yo estaba recaudando con la reforma. En el 2022, después de ver las cifras de crecimiento, de recaudo tributario volando 15% por encima de la meta, 35% por encima del año inmediatamente anterior, después de ver el comportamiento en general de la economía y el esfuerzo fiscal que se hizo en el 2021 y que se está haciendo en el 2022, después de todo lo anterior, creo que no se necesita a corto plazo recursos tributarios adicionales, pero también fui transparente. Y dije, si un gobierno entrante llega con nuevos programas, con nuevos proyectos, que yo entiendo que existan, porque por algo fue elegido, con proyectos e iniciativas distintas, esas iniciativas van a requerir seguramente recursos adicionales, para lo cual tendrán que buscar una fuente de financiación. Pero déjeme preguntarle, ministro, justamente por las fuentes de financiación. ¿Estamos hablando de hechos reales cuando sugerimos que la posibilidad de grabar a 250 mil personas que ganan alrededor de 10 millones de pesos al mes van a resolver los problemas tributarios de Colombia o por qué en el país no se puede dar esa conversación tributaria acerca de grabar a la clase media? Yo me lo devuelvo a mi decisión en la ley de inversión social. ¿Cuál fue la decisión que hicimos? Nosotros enviamos tres mensajes. La ley de inversión social no va a tocar a la clase media, no va a tocar a las clases vulnerables y no va a tocar a los pensionados. Nosotros reflexionamos, ¿qué había para hacer, por ejemplo, en personas naturales? Una opción es limitar algunas de las exenciones. Ahora, la pregunta es si deberían ser para los mismos que hoy en día están tributando o ampliar la base tributaria. En aquel momento dijimos, se necesitaría ampliar la base tributaria, pero como quiera que ampliar la base tributaria puede tener un impacto en ese momento social sobre clases eventualmente medias, pues hay que tener el cuidado de hacerlo. Ministro, otro de los puntos que ustedes habían planteado como clave para este recaudo tenía que ver con la DIAN, pero hay quienes han dicho que el ministro de Hacienda todavía no ha soltado la plata para ampliar la DIAN. ¿Eso es tan así? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dos cosas. Uno, el resultado de la DIAN ha sido extraordinario. En el año 2021 se recaudaron en lucha contra la evasión y el contrabando, gestión de la DIAN, 24 billones de pesos. Me voy a devolver hacia los años anteriores. 24, 13.6, 13, 9.6 y cerca de 6. O sea, se ha multiplicado casi que por 4 el recaudo por ese concepto. Este año estamos estimando que puede llegar a ser 30 billones de pesos, ya es 15 a la mitad del año. Con eso habría una cantidad de recursos que demuestran que haciendo eficiencia en la gestión de la DIAN se puede lograr un resultado. Y en tal sentido he sido transparente. Y he dicho, claro, que hay que hacer el esfuerzo de modernización y aumento de la planta de personal de la DIAN. Y de facto coincide también con los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo. Es más, sacamos un concepto de presupuesto general de la nación favorable y positivo a ese aumento de planta. En la discusión que tuvimos con la comisión de empalme del gobierno electo, del presidente Gustavo Petro, ellos nos dijeron, no tomen decisiones de aumento de planta de personal significativa. Pusieron el ejemplo del ICTEX y me pusieron el ejemplo de la DIAN. Yo he sido respetuoso. Y siendo respetuoso dije, si el comité de empalme, el presidente electo, me está haciendo ese llamado, pues está el concepto favorable. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero respeto que el gobierno entrante tome la decisión. Ministro, usted empieza el plan para pagar la deuda de la gasolina en Colombia. Y muchas personas no entienden que en Colombia se paga una de las gasolinas más baratas del mundo, pero además una de las gasolinas más subsidiadas del mundo. ¿Cuáles son las cifras que usted le deja al próximo gobierno en el Fondo de Estabilización? En Colombia existe un fondo, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que es el que ha cubierto esa diferencia que está entre el precio internacional y el precio local. Nosotros, cuando arrancamos gobierno, dimos un paso sustantivo que no existía en el pasado, y es que debía reconocerse los gastos en el presupuesto general de la nación. No pagar con deuda y esconderlo por debajo de cuenta en un presupuesto de gasto que no lo incluía. De esa manera, nosotros dimos ese salto y además tuvimos que cubrir un déficit de cerca de 17 billones de pesos en ese momento. Así arrancamos gobierno. Creo que la situación iba muy bien hasta que llega la pandemia. En la pandemia tenemos que tomar decisiones porque la decisión era apoyar a los más vulnerables, como nos lo pedían por todos los lados. Eso lleva a que se disminuya el precio de los combustibles, se disminuyan los impuestos en los combustibles. Así sorteamos la pandemia, llega la salida de la pandemia a fin del 2021, se dan unos incrementos inusitados en los precios internacionales y se abre la diferencia. En ese momento, entonces, ¿cómo reaccionamos? Digamos, busquemos alternativas de fuentes de financiación y encontramos algunas, sobrantes del presupuesto de la nación, sobrantes de servicio a la deuda, excedentes adicionales. Con esos instrumentos, nosotros vamos a dejar saneado el déficit al primer trimestre del 2022. Quiere decir, pagando 14.1 billones de pesos, que es lo único que está realmente facturado al momento en que nosotros salimos. Pero conscientes de que a esto hay que encontrarle una solución de mediano plazo, incorporamos en los próximos tres presupuestos cerca de 43 billones de pesos. Allí en el presupuesto, de hecho en el presupuesto del 2023, hay 19 billones de pesos en el gasto público para sortear el déficit. Y sugerimos y recomendamos que arrancáramos un proceso gradual, ordenado, cuidadoso, de cierre de esos diferenciales de precios sin desmontar de entrada la totalidad del subsidio, sabiendo que el presupuesto incluía montos adicionales para poder cubrir ese subsidio. Ese es el camino que estamos recomendando. Es un camino en donde yo arranqué cuatro subidas de precios aproximadamente. Y la sugerencia es poder hacer ese análisis mes a mes, teniendo en cuenta el contexto, sabiendo que hay que ser muy cuidadosos con el fenómeno inflacionario. Así lo fuimos, porque éramos conscientes de que de no haber tomado esa decisión, la inflación pudiera haber crecido casi cinco puntos adicionales y eso afectaba a las clases vulnerables. Es el camino que definimos y trazamos. Cuando plantearon esa alternativa en el empalme, ¿qué les dijo el equipo del gobierno entrante, el equipo del ministro Ocampo? No, simplemente tomaron nota del tema, seguramente con la misma preocupación que nosotros hemos tenido a lo largo de este camino sobre este asunto. Y me imagino yo que han venido buscando, identificando alternativas adicionales. Aquí todas las iniciativas son bienvenidas. Nosotros incluimos eso, nuevos artículos en el presupuesto de la nación para encontrar fuentes de financiación, presupuestos que incluyeran estos recursos, decisiones de aumento de precios para cerrar los diferenciales. Si hay más alternativas, bienvenido sean. Fernando Quijano, que es el director de la República, siempre dice que el Banco de la República se ha venido equivocando con querer resolver el problema de la inflación con la fórmula tradicional, que es elevar las tasas, pero así también lo está haciendo la Reserva Federal y en general las autoridades monetarias del mundo. ¿Usted cree que el banco podría hacer algo más allá de subir las tasas? El Banco de la República históricamente tiene una responsabilidad, preservar la capacidad del poder adquisitivo de la moneda. Y en ese orden de ideas tiene unos instrumentos. ¿Qué instrumento tiene? En general, la política de normalización monetaria. Ese es el instrumento con el cual hoy cuenta. El Banco de la República ha sido prudente en saber cuándo aumentar y cuándo no hacer las tasas de interés. ¿Ha tenido en consideración la coordinación con la política económica, por ejemplo, en función del crecimiento de la economía? ¿Ha tenido en consideración cómo está la brecha de producto, la diferencial entre el producto potencial y el producto real, el crecimiento real y el crecimiento potencial? ¿Ha tenido en consideración las expectativas y ha tenido en consideración el comportamiento de precios? Mes a mes se hace un análisis riguroso sobre este asunto. Hemos encontrado que si bien en una primera etapa la inflación era una inflación de oferta, hay una inflación de segunda vuelta, que es una inflación de demanda. Y las inflaciones de demanda se combaten, entre otras, con estos instrumentos. Siempre repito con el cuidado de no afectar el tránsito de la economía. Si hubiera sido así, hubiéramos afectado el crecimiento de la economía de este semestre y no ha sido de esa manera. De hecho, el crecimiento es extraordinario. 8.5% en el primer trimestre. Un ICE en mayo de 12.5%. Un ICE de abril del 16.5%. Una expectativa de crecimiento en el segundo trimestre del 11%. Entonces, la dinámica sigue siendo positiva. La cartera está creciendo con un muy buen comportamiento. Toda hipotecaria, microconsumo, crédito comercial, toda la cartera está creciendo. Quiere decir que no se ha afectado el comportamiento de la economía y que hemos sido prudentes en ese frente. Algunos otros dicen que, por el contrario, el Banco de la República ha tenido que acelerar más las tasas de interés, el aumento. Yo creo que había que garantizar ese equilibrio y ese ha sido el papel del Banco de la República porque además tiene una misión constitucional y porque tiene un instrumento y el instrumento con que cuenta es ese. Ministro, ¿y usted cree que estamos próximos a ver una luz al final del túnel en este fenómeno de inflación que está viviendo el país y que realmente le ha pegado duro el bolsillo de los colombianos? Nuestras estimaciones iniciales indican que con el esfuerzo de normalización monetaria, de reducir el déficit fiscal lo máximo posible para contener impacto en tasa de cambio, con la reducción de aranceles, con la reducción o eliminación de fletes de la base grabable de aranceles y de IVA, con la disminución de costos logísticos, con el subsidio agropecuario para motivar producción agropecuaria, es decir, con la batería de instrumentos completa, nosotros deberíamos estar viendo en este segundo semestre una disminución de la inflación anualizada, que ya la empezamos a ver, mejor comportamiento de IPP, mejor comportamiento de inflación de alimentos, disminuyendo en este último caso. Pues no sé, Juan Camilo, señor Ministro, si les parece que hagamos unas cuatro o cinco preguntas rápidas, un poco más de forma para terminar esta entrevista, porque yo sí tengo una pregunta y es, ¿se duerme más en el Ministerio de Comercio o en el de Hacienda? Se duerme más en comercio, aunque se duerme poco, lo que pasa es que comercio con pandemia se dormía muy poco, pero Hacienda con pandemia y con estos desafíos que hemos venido teniendo, se duerme poquito, por ahí entre las 11 y las 3 de la mañana. Le voy a contar, les voy a contar a los dos aquí un chisme rápido, porque mientras el ministro llegaba, yo me quedé un rato hablando con su esquema de seguridad y me dicen, uno, que duerme poco, que 5 de la mañana en punto está montado todos los días en el carro, llueve, truene o relampague, lo que sea. ¿Qué va a hacer el 8 de agosto entonces? ¿Se va a levantar y qué va a decir? No, eso cuando uno ya está acostumbrado a madrugar, se despierta igual a la misma hora. Me va a tocar es conseguir plan entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana que se despierte mi esposa. ¿Cuál es su calificativo para José Antonio Campo? Un hombre reputado, académico y respetado. ¿Cuál es el principal reto que recibe el ministro Campo? Yo creo que el reto más importante es el reto de dar continuidad a que sigamos creciendo, a que siga el ajuste de las finanzas públicas y obviamente el tema de precios y el tema de la balanza en cuenta corriente. ¿Va a volver al Rosario, ministro? Voy a volver al ejercicio de la cátedra, donde me den un puestico, si es en el Rosario, bienvenido sea. ¿Y la política le quedó gustando? Yo soy un académico, soy un técnico, yo no soy un político y si fuera político, he intentado ser un político con P mayúscula, que significa luchar siempre por el bien común y no por el bien particular. Bueno, pues Juan Camilo, muchísimas gracias por guiar esta entrevista, señor ministro, muchísimas gracias por estar en NoticiasRCN.com y todos los éxitos en su vida post-política. Muchas gracias y de verdad muy grato de estar con ustedes a pocos días de entregar el cargo. Aquí lo estaremos consultando, ministro. Feliz tarde, Santiago. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.